Buenas noches, Antonio Sánchez para el Periódico Ideal. Te veíamos siguiendo la rueda de prensa previa de Roger, de Laura Pérez, un poco como representando ese sentimiento del equipo de estar encima de todo y de liderar de alguna forma este ascenso que está a 90 minutos. Imagino que la explosión de júbilo cuando ha caído el 1-0 habrá sido impresionante sobre el campo. Sí, bueno, lo primero, buenas noches a todos y la verdad que sí. Sí me gustaría remarcar, como has dicho tú, que al final quedan 90 minutos, que es verdad que tenemos un resultado a favor, que ha costado, pero bueno, que creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien para llevarnos este resultado, que es verdad que han entrado al final del partido y bueno, es verdad que al final, cuando entran en los últimos minutos, pues la alegría quizás es más grande, pero es verdad que tenemos que tener los pies en el suelo porque una eliminatoria es muy grande. Este equipo ya se ha visto que es muy buen equipo y bueno, es verdad que con alegría, pero intentando también pensar en que tenemos que ir allí con la cabeza puesta en los 90 minutos que quedan. Hola, Laura, Sandra Muñiz para Granada Digital. Bueno, comentarte, ¿qué ocurre en estos últimos minutos en los cármenes donde se consiguen goles importantísimos? Y bueno, también estos dos goles son un poco de justicia a lo que se estaba viendo en el partido, donde estabais teniendo muchas ocasiones, pero solo estaba faltando quizás materializarlas. Gracias. Sí, bueno, respecto a qué se sienten los cármenes, hay pocas cosas, se ha visto. Yo creo que meter un gol en este estadio para nosotras es algo mucho más especial. La gente ha animado hasta el último minuto, los hemos sentido súper cerca para nosotras, eso era súper importante. Sabíamos que los granadinistas no iban a fallar y queríamos devolver con un resultado, porque creo que no lo hemos merecido en el encuentro. Y es verdad que las compañeras me han dicho, has metido con el corazón y es verdad, es cierto. O sea, llevo mucho tiempo peleando por este escudo. Creo que ese gol es el gol de todas mis compañeras que además han acompañado en este camino y ojalá y después de esos 90 minutos podamos brindarle algo bonito. Buenas noches, Laura. Carla Pérez para Radio Marca Granada. Creo que me voy a repetir un poco porque acabas de responder a lo que te iba a preguntar. ¿Qué se siente cuando parece que ya te vas a ir con un 0-0 como jugadora meter ese gol que te mete de lleno ahí a 90 minutitos de estar en primera división? Bueno, pues como he dicho, creo que al final lo que se siente es inexplicable. Joder, llevo 10 años en este equipo. He metido muchísimos goles, he tenido suerte de meter muchos goles y hasta el día de hoy creo que mi favorito era el del Betis en la Copa de la Reina, perdón. Pero joder, lo que he sentido hoy ha sido muy grande porque al final el partido tenía mucha importancia, o por lo menos para mí. Es un partido más sentimental porque llevo mucho tiempo, por supuesto, con mis compañeras intentando este ascenso. Y es verdad que meter en tu estadio quedando tan pocos minutos con un equipo que defiende tan bien porque es verdad que el Depor es muy buen equipo, pues es una sensación inexplicable. Lo que pasa es que es lo que te he dicho. Tampoco queremos tirar los cohetes al cielo porque quedan 90 minutos y allí en AVEGONDO ellas son muy fuertes. Buenas, Luis Enrique para Grada 3. Quería preguntarte cómo afrontáis la vuelta de esta final del play-off. Gracias. Bueno, pues yo creo que la afrontamos como venimos afrontando estos partidos de fase de ascenso. Al final el equipo ha llegado a la recta final en muy buen estado de forma y me atrevería a decir en mejor estado de confianza. Tenemos una identidad marcada de juego muy clara, la cual está haciendo daño a los equipos a los que nos estamos enfrentando. Sé que tengo las mejores compañeras a mi alrededor. Mire a donde mire, incluso al banquillo, a mi staff, dirección deportiva, mire a donde mire. Estamos todos en la misma dirección. Tenemos un signo que es que trabajamos como hormiguitas. Somos ahora mismo hormiguitas peleonas, pero muy trabajadoras y muy unidas. Y creo que es la clave para ir a AVEGONDO, por lo menos con la confianza que tenemos en estos partidos. Bueno, ya la última. Llevamos, lleváis, me incluyo, pero muchos años luchando por este ascenso. Casi siempre quedándose ahí a un puntito, a un gol. Ahora mismo hay muchas compañeras nuevas, pero esas jugadoras que lleváis tantos años aquí luchando por eso, ¿qué se siente? Quizás esta es la vez que más cerca lo podéis notar o como todas las demás veces. Bueno, yo creo que la clave de llegar hasta aquí en este punto, creo que es que este equipo tiene una base muy buena. Llevamos muchos años con muchas jugadoras que llevamos muchos años y creo que eso es un plus para el equipo. Y luego este año ha venido gente como Naima, como Gaste, como Fángeles, que es que suman en todos los aspectos, tanto dentro como fuera. Personalmente tenemos un grupo muy, muy, muy bueno. Bueno, ya te digo, si nos llevamos bien dentro, porque creo que se nota por estilo de juego, fuera nos llevamos mejor y creo que es la clave del éxito, sobre todo de llegar al final, pues eso, con la confianza plena en todas las jugadoras.